No me puedo creer esto chicos, empezó a llover Hola, buenos días Hoy es miércoles por la mañana, son las 5 de la mañana Me acabo de despertar, la historia se repite, mire pa' que vean Eh, pa' que vean, creo que es mentira A ver si se ve, las 5 de la mañana Vamos a ir a un lugar ahí, que ahora se lo puedo decir cual es Pero déjenme encontrarme a mí mismo Porque yo estoy despierto, pero mi cerebro todavía está dormido Así que esperen un momentico, ahora Eh, ahora vengo Bueno, ahora ya estoy despierto, estoy más fuerte Les explico, vamos a ir a un lugar que van a ver un breve resumen dentro de 5 segundos, es más, ahora Bueno, como les dije, aquí este resumen Estamos aquí y tenemos que ir, a ver, esperen un momentico Tenemos que ir, donde está, donde está, aquí, tenemos que ir ahí, ya, hasta aquí Bueno, después de ese breve resumen que vieron, ya se dieron cuenta, vamos a un lugar que es a Macaleta Buena, aquí en mi país Que es como un lugar turístico, que es como un lugar turístico, algo natural Vamos a nadar con pececito, voy a tratar de poner todo lo posible para hacer un buen video Y este es el hombre, mira, a Botoronja, y un chulcito aquí de lo más tranquilo Y ya Así que yo voy a ir grabándoles el viaje, cuando lleguemos, por supuesto, habrá que comerles Pero, no voy solo, por supuesto, voy con mi familia, pero también voy con un amigo mío Que dentro de poco van a ver quién es, que los más viejitos de este canal, a lo mejor saben quién es Lo dejo ahí Bueno, ya estamos al irnos Eh, no, estamos al irnos, ya no vamos ya Eh, voy a grabarle escenas épicas así en el camino Y cosas así que pueda hacer yo más o menos Así que no me pidan, no soy mago Pero Vamos a ver qué sale No sé No sé Esto ¡Suscríbete! 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 Bueno gente miren aquí es más o menos donde vamos a ir. Se ve, ¿no? En un lugar... Ya ven. Ahora miren esto. A ver, como yo les digo esto. Tuvimos un accidente. La guagua, lamentablemente, donde íbamos, falleció. Nos quedamos sin gasolina. Y la gasolina está a 2.80 en miligramos. Ni en litro, en miligramos. Entonces tuvimos que quedarnos aquí barados en el bosque. Bueno, tenemos aquí un lago. Que aquí es donde... Mira para allá. El hombre, mira para allá. Ahí es donde vamos a vivir. Ahí es donde vamos a vivir. Ya, yo no tengo ecosistema. Tengo que ir para allá. Hay un tipo ahí, mira. Hay un tipo ahí mirándome. Un camarero mirándome. No sé, mi nombre. Pero bueno. Ya no va a ver el video. Y a partir de ahora van a hacer videos aquí. Porque la guagua se fue. Pero bueno. Voy a echar. Sí, vivo, sí. Marabú. bueno mi gente acabamos de llegar al lugar se llama caleta buena tenemos piscinas naturales llenas de pecesitos miren para allá que bonito todo esto es zona de dulceo aquí tú puedes hacer lo que tú quieras ahora van a ver unas escenas épicas todo más épica así, vamos a darle bueno ahora ustedes ven esto yo soy un mago échense para acá pero ahora vamos para abajo gente algo que quiero aclarar es que esto aquí tú puedes nadar hasta con peces tú puedes nadar con lo que tú quieras que no pasa nada y yo voy a intentar de grabar algunas cosas pero no les prometo nada así que vamos a ver qué sale después de nadar tres horas cogí con los pescados unos mordiéndote por acá vimos una serpiente hay que hacer un buen banquete un chivis ahí está esto aquí es una zona muy apartada de vaya de donde están las cosas buenas pero es una poceta así que está súper honda pero hay que dar una vuelta para entrar bueno miren esto ahora lo tengo que pasar por allá es que espérate que es por aquí no es, me perdí es por aquí es por aquí ahora sí esto es una aventura bueno mi gente aquí estamos en Ismela nada no sé cuándo me voy a coger y vaya estamos aquí buscando una especie de mono albino único aquí y qué es eso qué es eso mírenlo ahí monos miren lo que me encontré a un amigo mío qué no wey espérate no me acerques mira que co ay eso y bueno después de comer algo hay que tomar algo no sé si se ve ahí refresco cola no mentira es agua no mentira es esa refresca cola con hielito salud me mojé todo bueno vamos a hablar un poquito mientras me tomo esto déjame poner esto aquí no se ve nada pero bueno una de las razones más principales por la que hemos venido aquí es que dentro de dos semanas es mi cumpleaños número 15 entonces hemos decidido venir aquí a pasarla bien y eso y yo si la estoy pasando súper bien entonces yo voy a celebrar mi cumpleaños así que ahora son momentos son las 12.38 a eso de las dos por ahí me van a cantar felicidades bueno un felicidades así nomás porque realmente no es mi cumpleaños pero bueno ya venimos hoy perdón ya venimos hoy ya nos vamos a quedar aquí entonces a las dos yo lo voy a grabar por supuesto pero va a haber un blog aparte que va a ser el día 2 de septiembre porque mi cumpleaños es el día 4 pero ese mismo día empiezo la escuela así que va a ser el día 2 una piscina que también va a haber un blog tranquilo y ya es eso yo estoy miren esto estoy perdido no hay nada para allá no hay nada pero para allá está la cosa yo la segunda vez que me lleno todo de coca cola bueno vamos a seguir con la cosa esta y no hay nada ya no hay nada Bueno, ahora estoy descansando un poquito, acabo de terminar de almorzar, no he grabado un solo video en el agua, tengo que grabar el video en el agua, lo voy a hacer ahora, no me puedo creer esto chicos, empezó a llover, en la cámara no se ve tanto, pero está cayendo un agua, pero bueno, pero bueno, una bota, estoy solo, miren, ustedes ven, espérate, esa agua que está ahí, esa que estoy haciendo zoom, bueno eso ahí está lleno de peces, pero grandísimo, te diría, para que me entiendan, este es mi pie, el pescado empieza aquí y termina en este palo, si te das cuenta es largo, así son los peces, a los más chiquitos, ahí hay más grandes, y ahí tú puedes nadar y puedes hacer lo que tú quieras, entonces, eso parece una costa, aquí no hay playa, esto es agua nada más, aquí no hay playa, tú ves, entonces aquí, estamos aquí en las tumbonas, estoy aquí sentado, y allá tú te puedes sentar, puedes hacer lo que tú quieras, y allá también, mira, si te das cuenta, allá hay dos, todo eso es agua, pero tú dirás, en la orilla es chiquitico, pero no, 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 es profundo, profundo, que vaya, que no puedes más, ven, aquí está, la costa ahí, y tú puedes ir, bañarte, hay un bus de pececito, todo está muy bonito, pero, imagínense ustedes, miren, 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 como se camufla, son cangrejitos, miren, 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 chiquitico, miren, miren, enfoque bien, ven acá, bicho, no te escondas, mirenlo ahí, mirenlo ahí, wow, déjame ver si le puedo hacer zoom, no puedo, ay, con una mano no me deja, ahí está, míralo ahí, mira ahí, mira aquí, mira pa' aquí, mira para aquí, mira los colores, vamos, míralos aquí, ¿viste? A Ceres, tengo una cosa que decirle a este bosque, ya veo que en cámaras no se ve igual que en la vida real, pero miren, el tiempo está nublado, me acabo de meter en el bosque este yo solo, no hay nadie, no hay nadie, mira, nadie por aquí, nadie por allá, mira, te juro, estaba meando, no les voy a mentir, estaba orinando, me he metido ahí y me ha dado un miedo porque se ve oscuro oscuro que vaya que yo pensaba que me iba a salir un guije porque me persigue la desgracia dios mío señor sarrané bueno bueno acabó de escampar y yo me tuve que encerrar aquí con aquí y con esto para poder sobrevivir estoy muerto de frío pero muerto 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 de frío que no puedo más estoy temblando y bueno no se me ocurrió más nada que comemos una hechka